Bien amigos, pues estamos aquí con el nuevo cuadro Newmat de MTB Dirt Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sergio y el día de hoy vamos a salir a hacer algo de BMX y de MTB Dirt Vamos a invitar a dos chicas rider que le dan bastante chido Y también vamos a probar el nuevo cuadro de Dirt Jump de Bambam y Bambautista Así que chequen el video porque va a estar muy interesante Bien amigos, pues el día de hoy toca hacer una colaboración con Bambam Muchos de ustedes ya lo conocen, es un rider Dirt Jump bastante bueno Le acaban de hacer su propio cuadro, es algo épico Bien amigos, pues estamos aquí con el nuevo cuadro Newmat de MTB Dirt Y es el Signature Frame de Bambam, justo aquí está Bambi Carnal, ¿alguien se siente tener tu nuevo cuadrito? Chingón No, encantado eh, fino ¿Qué nos tienes que decir acerca de este cuadro? Se ve muy bien, no le encuentro diferencia con los de buena marca Aluminio, casi casi tope de gamas, o sea en cuanto a medidas El material, ¿cómo lo ves? Soldaduras, todo Te digo que se ve muy bien comparado con otros cuadros que yo he usado Si te motiva para darle Si te motiva para usarlo, exacto Entonces próximamente vas a armar tu bicicleta con este cuadro Y vamos a salir con él a grabar Pero por lo pronto vamos a grabar aquí una pequeña sesión en el skatepark Con toda la banda Así que, a darle ¿Qué opinan de los Tail Whips? No manches, están chidos Están chidos Se ven bien No salió perfecto Pero ahí está, de puro jalón Pas plan hacia acá Y ya le dices Y no le iban a ir en la espina por aquí Ok No salió perfecto Estamos aquí con el Impre, otro MTB Dirt Rider. Va a ser un truquito en la espina chingón. Sí. 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 Bien amigos, de armar la bici de Bamba nos pasamos aquí a la nueva tienda de excentrics abajo les vamos a dejar la dirección para que se dejen venir, hay un montón de cosas chidas, incluyendo el cuadro de Bambam. Y un montón de bicicletas de gama alta, así que déjense venir porque va a estar chido. Pues bien amigos, actualmente Pinté mi bicicleta toda de negro Como pueden ver, quedó bastante Valaz el color, quedó chido Y también acabo de comprar este pequeño accesorio Que es como para llevar una cámara O también puedes llevar alguna herramienta Aquí, está chido Y pues nada, ahorita vamos a ir a subir el cerro Y vamos a Complementar este video con un poco de MTB Ya que pues no le hemos pasado dándole Al BMX, al Dirt Y ahorita toca un poquito de enduro Así que, vamos a darle, vamos a subir Pues bien amigos, llegó el momento de la verdad Llegó el momento de bajar La subida, pues no tiene sentido Grabar como subimos y nos cansamos Pero la bajadita sí Recomendación de bajar, asiento de abajo, carnal Ya lo traes abajo Suspensiones flojitas Ya está molido Estamos, estamos ready Estamos ready Ya Ya Contin Staimando ¡FUSillary! ¡FUSHY! ¡FUSHY! Arriba ¡FUSeded! ¡FUSHY! ¡FUSHY! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!